Muy buenas gente, aquí Ino y estamos en directo ahora mismo. Esta primera semana de 2022 se podría definir perfectamente en añade NFTs a tu vida, porque eso es lo que hemos tenido. Dos compañías más que se han sumado hoy al tema NFTs a las que ya se habían sumado la semana pasada, como es Square Enix, como es Ubisoft, pues esta semana también se une en SEGA, también se une GameStop, queriendo sacar su propio metaverso con NFTs, blockchain, criptomonedas y demás mierdas. Y esto es un no parar, la misma semana que ha habido hackeos masivos por temas NFTs y le han robado dibujitos por valor de más de millones de dólares a varios artistas. Menos mal que era una tecnología exageradamente segura, que si no lo llega a ser. También tenemos que hablar de Watch Dogs Legion, que han conseguido romper los DRMs que tenía y se ha descubierto que poseía 6 DRMs distintos para evitar que se piratease el juego. ¡Seis! Luego nos preguntamos por qué funcionan mal los juegos en PC. Al igual que hablaremos de Naughty Dog y del tema de Last of Us Remastered Barrel Remake, que ha salido mucha información en las últimas horitas. Tenemos un nuevo tráiler de Horizon Forbidden West y otras tantas cosas que comentaremos ahora a lo largo de la tarde. No os lo perdáis, que se viene directito muy fresquito, amigos. Como siempre os dejo el enlace por abajo en la descripción. Tardecita de NFTs que se vienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!